Estoy encerrado aquí, mi cabeza sabe bien y sabe muy bien que tengo que ir al bar, hoy ir al bar Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Herrera, soy nacido acá en Mendoza en 1994 hago canciones de los 15 años, conformo bandas del estilo de rock and roll, género rock, muy chico actualmente estoy con mi proyecto solista, Flaco Kev, pero en toda mi carrera he pasado por muchas bandas más o menos cuatro bandas, todas con canciones mías bueno, hoy en día tengo mi banda propia, solista, Flaco Kev me pueden buscar en todas las plataformas digitales, de música, Youtube, ver mis videoclips en Youtube Spotify, escuchar mis canciones bueno, mis redes sociales para que se enteren de todas mis novedades, Flaco Kev en Instagram, Facebook bueno, mi próxima presentación es el viernes 4 de noviembre en Valhalla cervecería calle Mitre 2002, esquina Coronel Plaza los espero, la entrada es gratis y bueno, van a haber muchos artistas invitados, amigos bueno, vi una linda ocasión para que vengan a verme ella es mi rock, sensible y suave sensación me atrapa, me besa, me dice que soy muy de satisfacción su satisfacción su satisfacción satisfacción oh 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 oh